Música Muy buenas nakamas, que tal estáis, espero que muy bien Hoy os traigo un vídeo que trata de un tema bastante curioso la verdad Y es que he recibido un montón de comentarios de nakamas Que creen que la Gomu Gomu no Mi de Luffy es una Gomu no Mi del tipo Logia Y otros comentarios pensando que debería de serlo Antes de empezar quiero aclarar que no me estoy burlando de las personas que lo piensan Simplemente lo comento porque me parece muy curioso que tanta gente tenga esta idea Así que nada nakamas, si al terminar el vídeo os ha gustado Mayorís muchísimo dejando un buen like, comentando y suscribiendos al canal Para saber cuando subo un nuevo vídeo, comencemos Bueno nakamas, como ya he dicho, este es un tema curioso del que me he ido haciendo eco Con el paso del tiempo gracias a vosotros en los comentarios A mi la verdad es que me sorprende mucho Como ya he dicho no es mi intención faltar respeto a nadie Pero se me hace raro que los espectadores fieles de One Piece No espectadores casuales que saben quien es Luffy pero no siguen la serie Piensen que la Gomu no Mi del protagonista es Logia Veamos las características de los usuarios Logia Por norma todos los usuarios están relacionados con un elemento o algo similar Algo natural, no creado por el ser humano Magma, fuego, hielo, luz, oscuridad, humo, arena, lodo, rayo, gas y nieve Esos son los elementos confirmados hasta el momento La Sakumu no Mi Logia de la serie Como podemos observar la Gomu Gomu no cumple esta primera característica Ya que la Gomu Gomu convierte a su usuario en un material artificial La goma elástica La goma, la sustancia pegajosa que secretan algunos árboles Es una sustancia natural Sin embargo el cuerpo de Luffy está inspirado en algún otro objeto creado con gomas elásticas Otra propiedad que tiene la Sakumu no Mi Logia Es la de volver a sus usuarios intangibles Siendo invulnerables a los golpes físicos Y solo pudiendo ser dañados por debilidades específicas de su fruta O por haki u objetos imbujitos con este La única excepción en este punto es Kurohige Con su Logia de oscuridad El cual si puede recibir daño como cualquier usuario normal La Gomu Gomu de Luffy es para Mecia obviamente Porque podemos ver en todos los episodios Como Luffy recibe decenas de golpes sin volverse intangible Y sufriendo más o menos dependiendo del golpe Pero siendo tocado por el ataque Otro punto importante de los Logia Es que ellos pueden transformarse en su elemento Además de generarlo a su antojo y controlarlo Esto se ha visto en muchísimas ocasiones Y es algo que les ayuda a moverse más rápido Esquivar e incluso dar diversas aplicaciones Como podría ser Karibou generando pantanos Este punto es extraño Ya que algunos paramecias Si que pueden hacer cosas de este tipo Pero no todas Magellan con su Doku Doku no Mi La cual es paramecia Puede generar veneno Mister 3 con su cera Por ejemplo Que también puede generarla Aunque su débil cuerpo no esté formado por cera En el caso de la fruta de Luffy Que es la que nos atañe en este vídeo Su cuerpo es de goma Se transformó en goma al consumir la fruta Sin embargo Luffy no puede generar goma Nunca se le ha visto creando goma Ni puede hacerlo Simplemente se volvió de goma Tampoco le hemos visto nunca controlando goma Que tuviese cerca ya que no puede Y por supuesto no es que Luffy se transforme en goma Cuando quiera a voluntad Es que él ya está hecho de goma siempre Pasando a otra característica De los consumidores de Gomo No Mi Logia Cuando ellos se encuentran en estado normal Es decir Sin hacer efecto de sus habilidades Ni nada parecido Su cuerpo no es ni del todo humano Ni del todo elemento Con elemento me refiero obviamente Al elemento que sean los consumidores Logia Esto es algo curioso Ya que mientras que la Gomo Gomo Convirtió a Luffy de goma para siempre Los Logia cuentan con un cuerpo especial Que les permite ser invulnerables A la mayoría de golpes No siendo ni 100% humanos Ni 100% el elemento de su fruta Bueno Nakamas Como podéis ver La fruta de Luffy Y todo lo que hemos visto de él en la serie Nos indica que para nada es del tipo Logia Es más Creo que se nos confirma En los primeros episodios de la serie Por lo que podemos asegurar al 200% Que la Gomo Gomo es para Mecia Lo que sí creo Es que puede haberse creado una confusión Recientemente con Katakuri Y su fruta la Mochi Mochi Katakuri La primera vez que apareció en el manga Utilizando su fruta Fue presentado como un usuario De Akumo No Mi tipo Logia Algo que más tarde Oda corregiría Es curioso porque la Mochi Se parece mucho a la Gomo Gomo No Mi de Luffy En cuanto a aplicaciones Ya hemos visto como Katakuri Realizaba todos los ataques Que Luffy puede hacer Incluso más poderosos Sin embargo La fruta de Luffy es una Paramecia Y la de Katakuri Una Paramecia Clasificada como Paramecia Especial De primera se dijo que era Logia Luego Paramecia Especial Guarda parecido con la fruta de Luffy La verdad es que se creó un poco de confusión Y por eso pienso que la gente Podía creer que la fruta de Luffy es Logia Pero no Imagino que aunque las características físicas De ambas frutas se parezcan La viscosidad del Mochi le permite dotar A su usuario de habilidades diferentes Que parecen Logia Aunque en realidad no lo sea Así que nada Nakamas Concluimos esta historia Confirmando que la Gomo Gomo de Luffy Es una Komunomi del tipo Paramecia Y que no hay Ni ha habido ningún indicio nunca De que sea Logia Bueno Nakamas Espero que el vídeo os haya gustado A mi me parece bastante curioso la verdad Y si es así Me ayudaréis mucho Dejando un buen like Suscribiéndose al canal Y compartiendo el vídeo Con vuestros amigos Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Nakamas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!